Roberta, nuestro espacio de todos los días para platicar, para resolver tus dudas de sexualidad y de pareja y por supuesto para charlar y compartir este espacio juntos. Recuerda que tenemos nuestros números telefónicos que son el 682-3450, el 619-688-2000 si tú nos llamas desde San Diego y también tenemos nuestro WhatsApp que está a tu disposición, nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969, repito, 664-123-6969 son los teléfonos, son las formas donde podemos estar en contacto contigo y que por supuesto puedes escribirnos tus comentarios, puedes escribirnos tus dudas, hoy vamos a tener un programa que estoy segura que va a ser muy divertido porque bueno, nuestro invitado en verdad que él sí sabe hacerte pasar un buen momento y divertirte porque bueno, además de todo es bastante ocurrente este hombre, pero fíjate que además estoy segura que va a ser un programa en el que vamos a aprender mucho porque pues bueno, es precisamente, vamos a hablar de esos términos, de esas palabras que últimamente es posible que hayas escuchado en diferentes partes y que tienen que ver con sexualidad pareciera, pareciera que a los seres humanos seguimos con esta costumbre de nombrar todo lo que está a nuestro alrededor y bueno, qué decir verdad, a los hombres les encanta andarles poniendo nombre a las cosas empezando por su compañerito, creo que casi todos los hombres le han puesto nombre a su compañerito fíjate que no es el tema de hoy, pero me encantaría si nos compartes vía WhatsApp cuál es el nombre de tu compañero, cuál es el nombre que le pusiste ay, a este elemento, pieza, parte de tu cuerpo tan importante no se hagan, no se hagan, bien que le ponen nombres, ¿no? o bien a veces las mujeres le ponen nombre al de su pareja, ¿no? entonces, a ver, compártanos alguno, es más, mujeres, si tú tuviste alguna pareja que le puso un nombre así como verdaderamente raro, chistoso o algo, ya sabes, tenemos el WhatsApp 664-123-69-69-664, 123-69-69 en nuestro WhatsApp donde puedes compartirnos y, pues bueno, siempre, siempre, siempre será, si es que tú así lo decides anónimo, tu comentario y entonces, hoy estamos en nuestro programa, wow, hoy es el programa número 282 que estamos contigo y precisamente quiero empezar haciéndote esta invitación a nuestra charla que va a ser el próximo 10, 10 de agosto el próximo jueves 10 de agosto esta charla, si tú no sabes qué hacer con tu relación de pareja si estás confundido o confundida entre quedarte en la relación o irte hay cosas que te gustan, hay cosas que te desagradan realmente no sabes cómo empezar a tomar esta decisión o tienes mucho tiempo atorado en la decisión pues bueno, ven a compartir con nosotros estaremos en esta charla a partir de las 6.30 en Business Café y para nosotros, pues bueno, claro que será un gusto poder estar compartiendo contigo Business Café está en el segundo piso de Plaza Bonita pero Plaza Bonita que está aquí en Tijuana y si tú apartas tu lugar con anticipación pues bueno, puedes aprovechar del descuento de preventa que es 250 pesos el costo de boleto 250 pesos una charla, charla taller próximo 10 de agosto en Business Café para más información y para que no te me confundas pues bueno, vamos a hacerlo al mismo que es en nuestro WhatsApp y que es el 664-123-6969 y también para que no te confundas vamos a empezar vamos a empezar con esto que es el sexy tip del día esto para que disfrutes acerca acerca de tu vida erótica para que pues pruebes algo diferente hoy vamos a decirte del juguete de la semana y el juguete de la semana que estamos invitándote a que pruebes pues es nada más y nada menos que una alberca es que todavía estamos de vacaciones y el calor sigue pero que sea todo lo que da que tal si incluyes una alberca no importa que sea pequeña con que tú y tu pareja puedan estar dentro será suficiente ya sabes hay muchos de estas albercas que son inflables que se pueden poner en el patio o algo así entonces te invitamos a que busques una de estas albercas y entonces puedan pues refrescarse un poco para después calentarse no o disfrutar si es que esta alberca te da la posibilidad de flotar también disfrutar de cómo es que cambia tu propio cuerpo al momento de estar en el agua no esto también es una forma distinta de experimentar con el cuerpo de tu pareja el agua les ayudará a tener una forma distinta híjole ¿sabes? es también muy divertido si van a alguna alberca a lo mejor si no consiguen una alberca en su propia casa a lo mejor pueden ir a visitar algún lugar aquí tendrán que tener mucho mucho cuidado de que no estén viendo los pequeños ya siempre hemos dicho que es importante que los chicos los pequeños no estén observando pero es que la alberca es uno de esos lugares que es la fantasía de muchísimas personas y ahorita es el perfecto momento para disfrutar de ellos si es que tú estás viviendo acá en Tijuana nos dicen por acá en Perisco porque en Uruguay hace muchísimo frío entonces bueno quizá habría que hacer el intercambio por un spa por un jacuzzi nosotros te invitamos a que pruebes este juguete que es hacerlo en una alberca quieres compartirnos alguna historia de alguna vez que lo hayas hecho en una alberca pues recuerda es que tenemos nuestro whatsapp para que nos puedas escribir Lidia nos dice que bueno ya está en sintonía para escucharnos Leonidas nos dice que el de él se llama Pancho ah Pancho es un nombre muy común no casi siempre es de hecho ya parte como del albur común que dicen esta noche cena Pancho no y Meño nos dice el mío se llama Rocky y el de ella Pícola mira que padre no el nombre también le han puesto nombre a ella y ella se llama Pícola seguimos leyéndote aquí en whatsapp y también seguimos escuchándote a través del 682 3450 619 688 2000 cuál es el término más raro que has escuchado en temas de sexualidad cuál es ese término hoy vamos a estar platicando acerca de esos nuevos términos que hay pero también quiero decirte que tenemos un par de ah no es cierto tenemos un paquete de cuatro boletos para la función especial de Spiderman de regreso a casa cuatro boletos y esta función va a ser este jueves 27 de julio en Cinemax mundo divertido a las ocho de la noche entonces quieres ir a ver Spiderman de regreso a casa marca 682 3450 619 688 2000 también nos puedes mandar un whatsapp regresamos después de esta pausa para presentarte a nuestro invitado ya volvemos aló buenas tardes facebook buenas tardes periscope voy por mi invitado ahoritita regreso no se nos vayan regresamos ahorita ahorita vuelvo un beso un beso Gracias por ver el video. 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 A ver, sigan acá en Facebook cuatro personas, siguen en Periscope y si quieres una silla más chiquita, aquello o si quieres estar grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes qué? Oye, ¿y qué vamos a hablar otra vez? Oye, que no baja el polvo. ¿Ese es mi micrófono? Eh, aquel. ¿Aquel? Sí. ¿Ese es tu micrófono? Sí, estoy conectado al Wi-Fi de aquí. Ay, no tengo el Wi-Fi de aquí. Ya estoy. A ver, ¿te lo dico? A ver, sí. ¿75? Ah, no, ya estoy, ya estoy. Ya estamos, ya estamos de regreso acá en Íntimamente con Roberta. Y bueno, es que yo les dije que tenía un súper invitado el día de hoy. Bueno, Chris Mint, él es egresado de la licenciatura en Mercado Tecnia con una amplia creación, con una amplia experiencia en la creación de contenido en medios digitales y conducción en televisión. Es un youtuber desde el 2014 y estoy segura que tú lo conoces, ¿verdad? Muchísimas personas estaban muy contentas en cuanto dijimos que iba a venir Chris acá a Íntimamente con Roberta. Y bueno, Chris, muchas gracias por estar acá. Ya se nos, este, había complicado las fechas y demás, pero ya finalmente lo logramos. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Roberta. Pues muy contento de estar acá contigo. La verdad es que sí, como lo dices, ya se nos había pospuesto muchísimo la fecha para estar acá contigo. Pero muy contento, muy contento de estar en tu programa. Y pues bueno, extrañándote, mira, pasar a saludar también, claro que sí. Sí, Chris, yo sí te extraño, churro. Todavía no supero, bajo y veo a la puerta de UTV cerrada y digo, ay, qué tristeza me da, ¿verdad? Pero bueno, pues mira, aquí estamos reportándonos, o sea, platícame, ¿qué pasó? Oye, Chris, primero vamos empezando. Yo quisiera decir que no, que estoy segura que no hay alguien que no sepa lo que es ser bloguero, ¿no? O youtuber, pero a ver, considerando que existe la posibilidad y si no, amplíanos un poco el conocimiento. ¿Qué es ser youtuber? ¿Qué es ser bloguero? ¿Y cómo ha sido tu historia en esa experiencia? Muy buena pregunta. Pues mira, todas las personas piensan que los youtubers y los vloggers son unos buenos para nada. Y no se equivocan. No, no es cierto. No, este, pues mira, esta onda de YouTube es, yo lo considero como, perdón, una plataforma de creación de contenido, como ya lo decías tú. Muy, muy similar a lo que es la televisión, pero ahora sí que ya ha súper evolucionado, ¿no? Porque es una plataforma que te permite opinar de muchos temas, hacer lo que se te ocurra, lo que te venga en gana, de cosas de tu interés o de interés de la gente, a través de redes sociales, ¿no? Que la principal y la, porque se le determina youtuber, es precisamente YouTube, pero ya existen muchas más plataformas, lo que es Facebook, lo que es Instagram, que aquí estamos en vivo en todos lados también, este, ¿qué más tienen? Snapchat, todas las redes sociales, a través de todas estas, crear un contenido, ¿no? Que sea algo como, hasta cierto punto, tu marca, tu esencia y, 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 pues que a la gente le guste, ¿no? Pueden, hay de, muchos tipos de youtubers, hay gente que se dedica a la comedia, que es el caso mío, o gente que hace tutoriales de cocina, gente que hace tutoriales de maquillaje, ¿no? Muchos, muchos, muchos temas. ¿Cuál es, cuál es el secreto para tener éxito? Porque como tú lo dices, muchos temas, muchas personas, muchas plataformas, pero pocas personas llegan a posicionarse, ¿no? En lo que es el tener seguidores. ¿Cuáles son las claves que nosotros podemos saber si alguien es un buen youtuber, un bloguero? Pues fíjate que yo creo que, no quiero decir que es suerte, porque obviamente es, es tu trabajo el que, el que se refleja al final de cuentas, pero, si tienes que tener como una esencia, ¿no? Tienes que tener como, como un toque, no sé, con que hagas como ese click con la gente, yo creo que ya es, 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 lo tienes de ganar, hagas lo que hagas, ¿no? Si haces tutoriales de maquillaje, a lo mejor tienes que ser una chava, a lo mejor que dices tú, ay, está muy bonita, ¿no? Y por eso la sigo. Que eso es como muy genuino. Oye, oye, Cris, ¿y entonces las bellitas y gorditas no tenemos futuro en el mundo? Podemos hacer otro tipo de contenido. No paguen, no paguen ya, Walter, nos vamos. Desconecten aquí. No, 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 me refiero. Apáganle el micrófono, Walter, ya no lo quiero a nadie. Por favor, no, me refiero que, a que, o sea, como depende del perfil, ¿no? Ve cómo estoy yo, ¿no? Gordito, simpaticón, ¿no? Pero hago, hago comedia, entonces, pues creo que es parte, pero es lo que te digo, ¿no? Tienes que ser como muy genuino, muy, muy este, se me va la palabra, pues muy gustarle. No es una palabra, pero para la gente, ¿no? Les tienes que gustar y de alguna manera también se tienen que identificar contigo, ¿no? Porque eso es lo que los invita como a seguirte viendo, a querer saber de ti, qué estás haciendo, que les guste tu contenido. ¿Y cuál ha sido el secreto de Crismint? Ay, pues, este, tengo muchos. Ah, no es cierto. Este, pues. A ver, dinosa, ¿qué da prensa la virginidad? Gracias por participar. Este, no, no sé qué. Todavía no. Todavía, déjame entrar en calor. No, pues. Saca el lubricante o algo. ¿Quién era darme un beso? ¿En qué momento cambiamos? No, es que yo ya le cambié. No, no es cierto. Sí, ya me di cuenta. Oye, Roberto, ¿qué me preguntaste? Ya ves, ya me pusiste nervioso. ¿Cuál era tu secreto? Ah, mi secreto, claro. Pues fíjate que yo creo que me ha tocado la suerte de rodearme con personas que saben trabajar muy bien en lo que hacemos en YouTube. Personas súper talentosas. Y, pues, yo creo que también yo tengo lo mío, ¿no? Que la gente me identifica por ser como muy genuino, muy espontáneo, muy ocurrente. Este, en ese sentido de mi actuación, ¿no? Del contenido que estoy haciendo. Y, como te comenté al principio, la gente con la que me he rodeado, ¿no? Porque también, aparte, esto es de hacer relaciones y estar con personas que se dediquen a lo mismo, que les guste el trabajo. He tenido la oportunidad de trabajar con los chicos de Take 1 TV, que es un gran equipo, pura gente talentosa, que la hemos, la han sabido armar, la hemos, porque pues soy parte de este proyecto. Y, pues, también he tenido la oportunidad de trabajar con Mario Aguilar, por ejemplo, ahí creando contenido. Ay, le mando un saludo. Por favor, algún día yo quiero que venga la morena a ilustrarnos acerca de cómo sobrevivir con los celos en la vida. Estaría muy padre, ¿eh? No, es muy bueno, muy buena. La morena es, no, otro caso. Yo amo a la morena. Sí. Amo a la morena, de verdad. Es, es, es un hit. Cualquier, cualquier similar, este. Parecido con la realidad, es mera coincidencia. Hace cuenta que yo nada más digo que eso lo escuchaba en el consultorio, pero la verdad es que sí amo a la morena. Pues sí, es un chavo súper talentoso también, Mario, Alex Tienda, Carla Celis, ¿no? Ay, Alex Tienda. Toda la gente talentosa, sí. Alex Tienda todavía no puedo superar que él sí se ganó el avión de un año de volar y si yo no me lo gané. Ay, eso todavía no lo puedo superar. Es que, ¿sabes qué? Él empezó así, él empezó con... Qué reconozco, es verdad. Y tú a él no lo quiero en el programa, por favor. Y a él no lo traes para nada, no quiero que me recuerde. No, él empezó así como en concurso y todo el rollo, pero esto es una mafia ya, es todo el mundo lo de YouTube. Pero es que ese morro se ganaba todo. Todo. Absolutamente todo. Todo. Es que es muy talentoso, la verdad. Alex Tienda, un saludo si estás viendo esto. Es súper, súper talentoso. Sí, un saludo, pero yo recuerdo, o sea, antes de que fuera todo eso de las redes, a través de Facebook éramos amigos y es que no había concurso que no se ganara el individuo. Sí, muy talentoso, mi amigo, ahí con todos los patrocinios de la vida y pues ahorita ya con todos los suscriptores que tiene ya más fácil puede conseguir las cosas y pues está muy padre, la verdad. Y lo tenemos de amigo, Cris. Lo tenemos de amigo. Es que siempre es bueno tener ese tipo de amistades. Sí, sí, sí. Todos los YouTubers aquí de Tijuana son nuestros amigos, Raúl, no te preocupes. Ay, perfecto. Podremos irlos trayendo uno a uno. Claro, claro que sí. Cris, tenemos que hablar de sexo. Ay, bien suave, vamos a hablar de sexo. Ay, es que a esta hora hay que hablar de sexo. Ay, es bien temprano, pero va, yo acepto el reto Pokémon. Oye. Dime. Términos sexuales que últimamente se han inventado en torno a la sexualidad, es que como que últimamente se les da por hacer palabritas, ¿no? Como que la heteroflexible y que el pansexual y que no sé qué. El heteroflexible sí está rico. Sí, oye, pero a ver, pues tú eres la experta que lo del heteroflexible, de alguna manera se podría decir que sí, pero no, no, no es lo mío, no es lo mío, lo digamos así. Oye, fíjate que cuando les preguntábamos en Facebook cuáles son los términos más raros que han escuchado en términos de sexualidad, ay, pues se quedaron en gay y lesbiana. Más raro. Eso es raro, ¿tú crees? Eso es muy común, ¿no? Es como ya el trending topic del 2017, gay y lesbiana. ¿Y cuál fue el otro que dijiste? Ay, el trending topic del 2017. ¿De antes? Pues del 907, ¿no? ¿En serio? O sea, cuando el abuelo Freud se peleaba con eso, ¿no? Ah, mira. El pansexual. El pansexual sí no sé qué es. A ver, ¿que empiezas con el gay y con la lesbiana o te explico? No, no, pues a ver, platícame. Piénsale tú. El gay y la lesbiana, pues el gay es una persona que... Oye, pero ¿no entraría como en homosexualidad los dos términos? Fíjate que... Uy, ya lo mataste aquí. Es que estás fuera de allá, no te están viendo el panseco. Ah, no, no te preocupes. Oye, fíjate que sí, efectivamente tiene que ver con homosexualidad. Sin embargo, finalmente ese término se creó más como una propuesta de un movimiento político, fíjate, y sí, efectivamente fueron los hombres homosexuales quienes empezaron primero a hacer ese tipo de marchas y de movimientos para que, pues, se generara una visibilidad y una igualdad de oportunidades para quienes tienen el gusto o la atracción hacia personas de su mismo sexo. Ok. Y aunque es usado más para los hombres, hay muchas personas que también lo utilizan para las mujeres. El término homosexual. El término gay. Ok. O sea, homosexuales como la orientación o la forma, diríamos, correcta, pero también genérica de llamar a todas las personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Ok. Y, bueno, se les conoce más bien como gay a los hombres, o se les dice más comúnmente, y lesbianas a las mujeres. Y esto sí tiene como un origen más bien porque se hablaba de esta isla lesbo, ¿no?, donde estaban puras mujeres y entonces de ahí vienen lesbianas. Pero fíjate que algo que sí está siendo trending topic es los asexuales. ¿Has escuchado de los asexuales? Fíjate que sí lo he escuchado y se me hace tan complicado entenderlo como una persona, bueno, lo que yo tengo entendido el término, una persona como que no, no sé si no disfruta o no se siente atraído por cometer como actos sexuales, ¿no? Eso, estoy bien. Sí, fíjate que son personas que pueden vivir su vida de una forma perfectamente funcional, sin trauma, sin una situación de represión, pero que no tienen este como instinto, impulso sexual. Pero fíjate lo interesante, hay grupos de asexuales que sí buscan relacionarse en pareja. Y entonces, así como hay sitios de ligues en internet, como lo que puede ser match.com y cualquier otro sitio, hazte de cuenta también el Grindr, que es especializado para gente gay, fíjate que es interesante como los asexuales sí tienen una página de internet donde buscan ligarse, pero es curioso, ¿no? O sea, nosotros entenderíamos que si tú lo que quieres es tener una pareja es para tarde que temprano, para tarde que temprano, este, poder tener un encuentro erótico, ¿no? Sin embargo, pareciera que las personas asexuales lo único que buscan es tener una interacción con la otra persona como si fuera una relación de pareja, pero donde no existe la intención de tener un encuentro erótico. O sea, que me estás hablando entonces de personas, o sea, que te casas con alguien que jamás vas a tener relaciones sexuales. Ajá. O sea, ¿cómo? Pues yo creo que como cuando en la primaria, ¿no? ¿Tú tuviste una vez en la primaria? ¿Pero sí se dan besitos y así o no? Pues sí se dan besitos, pero no se tocan sus cositas. Ay, qué raro, ¿no? Qué cosa tan, tan rara eso. Tenemos los pansexuales, pero ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y ahorita platicamos qué es un pansexual? Regresando, perfecto. Oigan, chicos, discúlpenme que no les había saludado, pero entramos, sigue corriendo al aire, estoy aquí con Roberta, la sexóloga de Tijuana. ¿Cómo estás, Roberta? Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, y estamos hablando un tema, ya se pueden haber dado cuenta, de los términos sexuales que hay hoy en día. Me trajo Roberta aquí a hablar un poquito de sexo. Ya estamos hablando de los gays, de las lesbianas, de los asexuales, ahora vamos a entrar a hablar de los pansexuales. Ya sé que está un poquito subido de, ¿cómo se dice? De tono esta transmisión, pero está padre, ¿no? Quédense aquí con nosotros, vamos a estar, ¿hasta qué era? Hasta las... Hasta la una. Hasta la una de la tarde, bueno, 30 minutos más, vamos a estar aquí hablando con Roberta sobre este tema. Hice uno en vivo porque, pues, para saludarlos, ¿no? Y para que estén pendientes de este tema, y quiero saludarlos ahorita en el corte comercial a todos los que están entrando, a Matthew. ¿Qué onda, Matthew Rizzo? ¿Cómo están, chicos? Máximo Camacho, no, perdón. Máximo Machado, Machado, y a Shata, Lindsey, Rizzo Carlos. ¿Cuál cable? ¿El mío? ¿El mío? No, no sé qué sería. Ya lo he hecho dos veces. Ya le quitamos dos cables, a lo mejor por la bocina. Es que está haciendo falso mi micrófono, aparentemente. ¿Por qué le quitamos los cables, a lo mejor? Este, si quieren sintonizar en la radio o en internet, pueden hacerlo en RCN, la 1470, la radio que te escucha. Traigo este selfie. Ah, para ponerlo. Sí, el tuyo, ¿no? Sí, pues sí. ¿Se entiende? Pues es que me está costando trabajo detenerlo, pero a ver. Déjenme encontrar una forma de acomodar el celular, espérenme, eh. O en las patas de este, a ver. ¿Cuál es lo que hacía? Era detenerlo en la pata. ¿Sabes qué? Yo creo que ha sido funcionando, nada más lo pongo así, mira. Mira, entra aquí. Ah, es que tiene el pop socket, no. Entra aquí, mira. ¿Dónde? Aquí. Entra en ese pedazo. Ay, pues ahí está más o menos. Yo creo que ahí se ve bien. Chicos, aquí estoy al pendiente de sus comentarios, ahorita en cuanto entremos al aire. Mucha estática en tu micrófono, te comentan ICR, Bruno. Mucha estática en tu micrófono. ¿Ya lo acomodaste eso? A ver, ahorita vamos a... Díganos, ¿dónde está Naomi? ¿Quién es Naomi? Pero yo sé con meterla. ¿Eh? Naomi es una chica que murió por conocerte y que ahorita te subo me dando mensajes ahí en el live. Y Naomi ha venido, este, creo que las últimas dos semanas. Pero el día de hoy, este, estoy enfermita y no veo. Ah, mira. Quería conocer. Pues un saludo, Naomi, si está viendo esto. Está, acá está viéndote en el live. Saludos, saludos, Naomi, ¿cómo estás? Vayan a mi Instagram, todos los que están acá también a seguir el en vivo en Insta. Ah, ¿tú estás en Instagram en vivo? Yo soy en Instagram, sí. Me podría poner en Facebook también, pero pues en la compu. ¿Sí? ¿Mucho pedo? Me voy a poner en vivo también en Facebook. Oye, vamos a ver cuántos son los máximos que podemos acumular en vivo. Oye, pero esto no agarra muy bien, señora. ¿Tampoco? A ver. ¿Ya? Estamos acá de regreso. Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Qué son los pansexuales, Cris? Los pansexuales, fíjate que no sé. El término pan me confunde muchísimo, me da hambre, la verdad. Entonces, supongo que son las personas que disfrutan. Saludos a food lovers. Saludos a food lovers. Oye, ¿qué pasó? Ya adelgazamos mucho, mija. Oye, no. ¿Tú no? Qué bárbara, oye. Qué bárbara. Vamos hablando de otro pan, doctor. Platícame. Vamos hablando del que no da culpa. Platícame, ¿qué son los pansexuales? Fíjate que pan tiene que ver con todo. Pan de la chinga. Tiene que ver con todo el pan. ¿En serio? O sea, con las hamburguesas, con, ¿no? La sandwich, toda la torta, todo. Ay, los bisexuales son unas personas que se sienten atraídas sexualmente por los demás individuos, pero que no tienen que ver si son hombres, mujeres, trans, transgénero, ni nada. O sea, ellos, literal, es que pan les gusta absolutamente de todo. O sea, no discriminan básicamente, ¿no? Pero eso entonces no es como un tipo de bisexualidad. Pero es que la bisexualidad, cómo se maneja o cómo se entiende ordinariamente, tendría que ver con que solamente les gustan hombres y mujeres. Ok. Y a las personas que se denominan pansexuales, también se sienten atraídos o pueden interactuar con personas transexuales o transgénero. Ok, ok. Y esa es una... O sea, ahora sí que como dicen, este, muy comúnmente ahí de que yo no me fijo en las personas, sino en su alma, lo que hay adentro, ¿no? O sea, básicamente. Pero entonces, ¿estos pansexuales sí se relacionan sentimentalmente también o es meramente sexual su atracción? No, claro. También hay una vinculación emocional porque fíjate que esa situación de fijarse en lo que es verdaderamente la persona es cuando finalmente se da toda esta oportunidad de la diversidad, ¿no? Cuando no estamos fijándonos si es que lo que te gusta de la otra persona es que sea hombre o sea mujer. Alguna vez un maestro mío, Juan Luis Álvarez Gallo, quien acaba de morir, por cierto, este, él decía que finalmente todo ese tipo de términos y demás eran como muy confusos porque nosotros no nos enamoramos de los genitales de la persona. O sea, piensa de esta forma, ¿no? Tú te enamoras del hombre que tú ves o de la mujer que tú ves, pero la realidad es que tienes la idea o esperas que si es hombre tenga pene y si es mujer tenga vulva. Claro. La realidad es que no lo compruebas hasta muchísimo, mucho tiempo que ya pasó, ¿no? Sí. O mucha ropa que ya se quitó. Bueno, pues ahí conozcamos que la primera noche ya se andan entregando lo suyo, ¿no? Pero ellos lo compran muy rápido, claro. Claro. Pero fíjate, esta parte donde ahí es, imagínate que pudieras tú tener una relación y estar enamorado o estar en el dating con un hombre que no tenga pene, sino que tenga vulva o con una mujer que en vez de vulva tenga pene, ¿no? Entramos en una crisis, un conflicto mental que yo nunca logro entender, ¿no? Porque es como, pues entonces acá quién le va a gustar lo que quiera independientemente de cómo se le denominen, ¿no? O sea, es como, si me gustan los hombres y me gustan las mujeres o me gustan los transgénero o me gusta una mujer que tiene pene. O sea, es que ya también no entiendo si una mujer tiene pene que es mujer o es hombre o cómo. Es un rollo, es un rollo. Me trajiste confuso, me pasa nada más. Pues es que sí está confuso porque nosotros tenemos la idea de que lo que define a los seres humanos como hombre o como mujer es precisamente esto, qué genitales tienen, ¿no? O cómo se ve. Ya sabes, esta historia de, pues si los pantalones, las faldas, el cabello corto, este, el maquillaje y nosotros tenemos esta idea, ¿no? De que así son los hombres y así son las mujeres. Entonces, la realidad es que lo que nos hace ser hombre o ser mujer tiene que ver con lo que nosotros sentimos. Y fíjate que eso se da a muy pequeña edad, ¿no? A los 18 meses. Ay, a los 18 meses tú volteaste, viste a tu papá y dijiste, yo quiero ser como él. ¿Lo recuerdas, Cris? No, por supuesto que no. No me acuerdo ni de mí, o sea, no sé qué pasó. Pues es a esa edad a la que nosotros empezamos a sentirnos hombres o empezamos a sentirnos mujeres. A lo mejor no le ponemos un nombre, pero es cuando se da. Entonces, desde esa forma puede haber mujeres que descubren que su cuerpo es de hombre. Eso está bien loco, ¿verdad? Te imaginas estar encerrada en un lugar donde no quieres estar. Pero, ¿cómo, cómo, cómo sucede eso? O sea, ¿cómo te das cuenta? Porque yo tengo, o sea, he conocido casos de personas que dicen, es que yo estoy encerrado en el cuerpo que no es. O sea, ¿cómo descubres eso? Es una onda psicológica bien superdip, yo creo, ¿no? Porque, o sea, imagínate, te estás viendo físicamente y dices, bueno, soy un hombre o soy una mujer, pero me siento de otra forma. Eso es precisamente lo que se empieza a dar a muy temprana edad cuando empiezas a reconocer que te sientes más similar que papá o más similar que mamá. Y entonces empiezas a querer comportarte como ellos hasta que descubres, en algún momento puede ser, no sé, cuando papá o mamá se está bañando o cuando van al baño o algo así, como que tú te sientes como mamá, pero resulta que tú tienes otra cosa ahí que te cuelga. Claro. ¿No? O te sientes como papá, pero resulta que te falta esa otra cosa. Ok. Ya sabes, entonces empiezas a hacer una situación extraña. Y fíjate que hay pequeños que muy, muy pequeños empiezan a decirle a la mamá, es que mamá, ¿dónde está mi pene? ¿Por qué no tengo pene? ¿No? Cómprame un pene. Los venden en la tienda, ¿no? Oye, no, y platícame por qué. De la tienda de juguetes sexuales. ¿Qué tan importante es, ya entrando a otro poquito, nos salimos un poquito de tema, pero es interesante porque, por ejemplo, yo conozco una amiga que tiene un niño, tiene un hijo, está chiquito, tiene seis, siete años, ¿no? Pero el niño desde pequeño ha tenido tendencias como de niña, o sea, le gustan los ponis, le gusta usar vestido, ¿no? Le gusta salir a la calle y de repente usar corona, tiara y como todas esas cosas muy, muy de niñas. ¿Cómo crees que deberían de los papás tomar estas situaciones, no? Como para que el niño pueda vivir su sexualidad o que piensen, ah, este ya salió gay, ¿no? O lo que sea. ¿Cuánto se dice en el niño? Seis años. Está súper chiquito, pues. Ajá. Y tiene, desde que está pequeño ha tenido como todas estas tendencias, obviamente ahorita ya se le nota mucho más, aparte el niño es como muy afeminado, pero lo que yo, o sea, yo me pongo a pensar en el shock, ¿no? De la familia por todas las ideas que tenemos, perdón, de machismo y demás en toda esta situación. O sea, cuando tienes un hijo que es así, una niña a lo mejor al revés, ¿no? Cualquiera que sea el caso, ¿cuál es el comportamiento adecuado que deben de tomar los papás? Es que justo has dicho una parte clave, ¿no? Imagínate el shock. O sea, si de por sí está bastante complicado ser padre o ser madre, imagínate cuando resulta que tu retoño tiene una característica distinta a lo que la mayoría de las personas tienen. Dígase que se comporte femenino siendo niño, que tenga algún síndrome genético, que, qué sé yo, ¿no? O sea, que tenga alguna diferenciación en su cuerpo. Entonces, hay que aprender esto que, aparte, no es lo más común o no es lo que todas las personas van aprendiendo desde su propia formación. Entonces, ante esa situación, creo que lo primero es informarse. Y ahí luego viene está complicado, Cris, porque, bueno, ya sabes, vas y preguntas en la escuela y si la maestra tiene como muchos traumas o algo así, capaz de que te termine mal informando. Entonces, ahí sí sería conveniente que vayan con un terapeuta sexual, con alguien que sí tenga una formación académica en ese sentido, para que pueda explicarles. Y fíjate que las tendencias ahora a nivel mundial hablan acerca de dar la libertad a los pequeños para que hasta que ya tengan una madurez emocional, ellos mismos te van a decir que son. Claro. No tienes que ser tú, ¿sabes? Entonces, a lo mejor este pequeño llega un momento en el que simplemente se le pasa. A veces tiene que ver con que si son puras hermanas o primas, ¿no? O está mucho tiempo con la mamá, pues, obvio que la tendencia es, pues, a ponerse tacones y maquillarse con la mamá. Aunque no sea gay, ¿no? Por ejemplo. No, pero haz de cuenta que, por ejemplo, si una mujer que dedica muchísimo tiempo a arreglarse y para ella es muy importante, ya sabes, el maquillaje, el planchado y demás, pues, entonces, el chavito que quiere compartir tiempo con su mamá, pues, entonces, tiende a hacer lo que la mamá hace. Claro. Pero es más que todo como por sentir esta compañía emocional con la mamá, ¿sabes? Y entonces, de repente, nosotros nos empezamos a confundir porque decimos, no, es que este es gay doblado o cualquier cosa. Pero no, la verdad es que el chavito, pues, si eso es lo importante en casa, pues, eso es lo que yo hago. Si tengo tres hermanas, pues, adivina qué voy a hacer. Aprender a sentarme con las pernitas cerradas, ¿no? O sea, no voy a andar subiéndome a los árboles y demás porque mis hermanas no se suben a los árboles. Entonces, mucho tiene que ver el contexto. La otra situación que muchas veces nos espanta es, creemos, nosotros mismos nos asustamos y empezamos a juzgar a estos pequeños. A veces es como les decía yo, es una simple moda y a veces ellos nos te lo dicen. O sea, habría que finalmente saber si este niño ya le dijo a su mamá, mamá, es que yo soy una niña, ¿sabes? A lo mejor no se siente niña. Y esa es una situación que entonces es distinto. Por eso es que cada caso habría que acercarse. Pero sobre todo el entender y tener presente que lo que primero y fundamentalmente es, es tu hijo. Claro. Si tú mismo lo quieres luego empezar a meter en estas etiquetas, la situación se complica. Y lo que menos se siente padre como hijo es que tu mamá o tu papá te vean como un bicho raro, ¿no? Y fíjate que todavía, me creerás que en consulta van personas a pedirme que le quite lo homosexual, ¿no? A los jóvenes. Como si fuera gripa, pues, ¿no? Algo así. Algo así. Ay, no. Oye, pues nos desviamos mucho del tema de la, de la, de la, esta, pero está muy interesante este tema, ¿eh? Está, me confunde mucho y se me hace muy interesante cómo es que realmente entonces desde pequeños vas como desarrollando toda esta onda de tu sexualidad y de cómo te sientes y eso. Y supongo que eso influye al, al final del cuento en que en todos estos términos que estamos sacando, que si le gusta el pan en el sexo y que si no sé qué más. Yo creo que se llevan a eso. Ese, ¿qué es? A romántico. Ándale. O sea, ya ves que, ¿te acuerdas de tus clases de etimología donde A significaba no? O privación. Ajá, sí. Ajá. Pues entonces un arromántico es aquella persona que no se vincula románticamente con nadie, pero sí eróticamente. O sea. ¿Cómo? Ajá. Va por la vida y le gusta acoger con la gente, pero no se involucra emocionalmente. O sea, no quiere ser novio de nadie. Pues eso es todo el mundo ahorita ya. Ya todo el mundo es así. ¿Qué no es esa la moda? Pues fíjate que eso es arromántico. O sea, no hay romanticismo. Demisexual a mí me suena como Alibáiz. Demisexual, sí, ¿no? Y esta persona que dice que es que siente atracción sexual son las personas con las cuales mantienen una relación cercana frecuentemente romántica. Un demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con alguien. O sea, si no te amo, no siento nada por ti. No cochamos. Exactamente. Ok. Fíjate que eso también dirías tú que no se supone que así es como nos enseñaron a las mujeres, ¿no? Ajá, sí, claro. Para mantener nuestra castidad y nuestra virginidad. Se suponía que primero tendríamos que haber enamorado de la otra persona. Pero, fíjate lo interesante. Ahora resulta, y me ha tocado también en consulta, que no nada más las mujeres lo viven así. ¿Sabías tú que también hay hombres que necesitan sentirse muy cercanos emocionalmente? Para poner en términos relaciones. Así es. ¿En serio? Sí. Pues está padre, ¿no? De repente, fíjate que ha llegado a suceder que incluso no tienen erecciones. No. Ajá, porque no se sienten con la confianza, no se sienten con toda esta sensación de lo que necesitan en un encuentro erótico. Entonces, si no se sienten cercanos emocionalmente, no, no, este, este tipo se equivocó de lugar. No tendría que ser, ¿no? Lo que estábamos hablando de los niños. Ah. A lo romántico, ¿a qué te suena? A lo romántico, no sé, como, no sé. A ver, explícame tú, tú sabes más. Pues son aquellas personas que experimentan atracción romántica hacia personas concretas. Fíjate que hay otro término que también se llama gris asexualidad. Y estas personas están tal cual como lo dice la palabra. En la zona gris entre la sexualidad y la asexualidad. Entonces, son personas que sienten atracción sexual muy rara vez y solo en determinadas circunstancias o de una intensidad tan baja que se puede ignorar. Básicamente es como alguien que normalmente no tiene algún tipo de atracción sexual. O sea, como, como, como lo podríamos decir, como, que sí me gusta tener relaciones sexuales, pero igual ni me acuerdo, pues. O sea, ¿verdad? Ándale, como que no está en la agenda. Ajá, como que ahí sí pasa, pues, ¿no? Qué loco. Llámanos al 682-3450, al 619-688-2000. Fíjate, Cris, te voy a presumir mi WhatsApp. A ver, presumeme. Es el 664-123-69-69. Nada más. Y hoy estábamos preguntando que nos dijeran cuál es el nombre que le pusieron a su compañerito, a su amigo, a su cosita. A la cosilla. ¿Cuál es el tuyo, Cris? Es muy chistoso. Es la cosa más tonta del universo. Y no es que le diga así, pero una amiga le dice el Milo. ¿Por qué Milo? El Milo. No sé por qué le dice el Milo. Así se dice el Milo. Oye, no sé qué. Y si te pego en el Milo. Y yo, ¿qué traes aquí? ¿El Milo? ¿Cómo va a decir el Milo? Es que así se llama. Es una larga historia. Es una larga historia. Pero resulta que Milo. ¿Cómo es? Escríbenos y dinos cuál es el nombre. Milo es como uno de los nombres curiosos que he escuchado. Escríbenos 664-123-69-69. Ya vamos a una breve pausa y volvemos. Regresamos. Oigan, chicos. Creo que el link quiere regresar. Seguimos acá en transmisión en vivo. Acá con Roberta. Ya cásate conmigo. Mira. Ya vamos a cazar con todos después de esta transmisión. Ya vamos a ver cómo le digo a mi pene y todo. Aquí después de estas cosas. ¿Esta? Pero la bocina está apagada. La bocina está apagada. ¿La computadora? Ya la cerraré yo. Pues es que antes sí, porque uno no funcionaba y el otro tampoco. ¿Ya no más puedo usar uno? Pues es que no necesita lo que... No, no, ya. Ay, espérate. No puedo ver. No se ven los comentarios de esta cosa. Pero está así de repente leyendo los comentarios y que cuánto se ha comido. Que tanto. Bien intensa la gente. No se ven los comentarios también intensos en perisco. ¿En serio? Acá, acá no están diciendo nada. A ver, chicos. Aquí voy a tratar de acomodar esta cosa otra vez. Llámele. ¿Quién habla, eh? ¿Cuál? ¿El que está allá? Ajá. ¿Sabes yo qué tema que iría que tratáramos? ¿Cuál? El de cosas que le tienes que decir a tus papás si todavía no te das de casa. ¿Cosas que te vas a qué? Cosas que le tienes que decir a tus papás si todavía no te das de casa. ¿Cómo que le tienes que decir? Pues ya me voy o cómo. No, 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 no. Creo que tus preguntas no están bien planteadas. Habla con más respeto Daniel Navas. Ah, sí, no. Ah, ya entendí. Ah, ok. Ah, es que está comentando esto. Ya. Era un individuo que estaba diciendo cosas. Y entonces Nadia le dice. Mi amigo conocido como el Kitab. ¡Ah, no! Su cosa se llama quita penas. El quita penas. Oigan, chicos, ¿cómo le dicen ustedes a su parte íntima? Platíquenos para decirlo aquí al aire ahorita. Aquí lo estoy leyendo en los comentarios. Vamos a decir. ¿Hombres y mujeres también o no? Sí, claro, claro. Chicas, ¿cómo le dicen a su amiguita ahí, chicos? ¿Cómo le dicen a su amiguito? Platíquenos. Oye, mi micrófono se lo llevaron. ¿Qué pasó a este? Sí, no, ¿qué hora es ese? No nos pelan. Que no nos pelamos. Hola, hola, ¿cómo están acá todos? Estamos en cuatro dispositivos móviles al mismo tiempo. Y además aquí tratando de llevar una conversación a cabo. Y al aire. Y al aire, entonces está medio difícil. Pero ahorita al final leemos todos sus comentarios, ¿va? Ya estamos aquí. Estamos aquí de regreso, estamos en el 1470 de la AM, en Periscope, en Facebook, en Instagram y en el WhatsApp, preguntando, ¿cómo le llamas a tu cosita? ¿Cómo se llama la cosita? A ver, platícame. Oye, ya nos están comentando aquí este... La mía se llama Fresita. La tuya. A ver, tú no me platicaste. Lidia dice que la de ella se llama Fresita porque está siempre jugosa. Ándale, bien suave. Pero no se me antoja a nadie. Oye, ¿por qué no se te antoja a nadie, Lidia? Ya ves, ella podría ser una asexual. Alguien que no sabemos quién es porque no se ve su foto en... WhatsApp. En WhatsApp nos dice que se llama el quita penas. El quita penas. Oye, pero ¿quitará las penas? Oye, pues es que hay algunos penes que dan pena. A lo mejor es el caso, ¿no? Oye, pero están ahí chistos. Están figuras así como que ya llegó tu quita penas, mi hija. O sea, me lo imagino así, o la mochila. Ya no estás sufriendo. Ya no estás sufriendo. Oye, no, y la muchacha aquí, la fresita aquí ya lista para la acción. ¿Qué onda con los nombres? Tú no me dijiste el tuyo. Dime el tuyo. Oye, espérate, espérate. Mira, la que me va. La que me va. No sé dónde llegó, Dios. Llegan tantos comentarios que le llaman no sé qué o la cosa. Oye, aquí está muy fuerte como le dicen a su cosa, mira. Le dicen la panocha que dice, güey. O sea, ¿qué pasó con eso? Si a su esposa le llama Junior o la cosa, quita esa cosa, despierta esa cosa. ¡No! La cosa, no sé. Saludos para mi amigo que nos está escuchando y que le quiten la cosa ya. Por favor, que está muy triste esa cosa, esta situación. Saludos, Roberta y Cris. Saludos por allá a, pues sí, a nuestro amigo, ¿verdad? Claro que sí. Que nos debe acompañarnos a tomar una fotografía por allá. Oye, entonces, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a su cosa? O sea, y aparte, bueno, también nos falta decir, libidoísta asexual. ¿Qué es eso? Exacto. Esa es la Biblia. Es una asexual que tiene impulsos sexuales que puede satisfacer mediante la masturbación. Su líbido no está conectado con algún tipo de deseo sexual hacia otras personas. O sea, básicamente, en el mundo vulgar le llaman chaquetero, ¿no? Sí, ¿no? Que solo se da placer por medio de la masturbación y ya se acabó el corrido ya con eso. Oye, nos mandaron otros mensajes. Dice que el amiguito de este amigo se llama el Peter. Ajá. No, porque pues el Peter. Y la de ella se llama Virginia. Ah. Tú sabes estar bien suave cuando el Peter va a visitar a la Virginia. Pero todavía no la estrena, porque entonces, ¿no? Ah. O sea, le van a cambiar el nombre, le van a cambiar el nombre. Sí, ya se va a llamar la desvirginiada. Antes Virginia. Antes Virginia. Después desvirginia. Oye, que acá le dicen la pantufla a su amiga. Saludos, Rui. Sí, cierto, la pantufla. Oye, sí, pues la pantufla, ¿qué traes? La funda de la pistola. ¿Ese cuál es? ¿El hombro o la mujer? La funda de la pistola. Ah, de mujer, claro que sí. La de la mujer. Sí, síganos escribiendo cuáles son los nombres que le ponen a esa parte tan... Privada, tan... Tan íntima. Autosexual. Ándale, ese que tiene sexo con carros, con autos. Ándale, alguien que prefiere masturbarse a tener actividad sexual con otras personas. Pues es similar al otro, pero el otro es asexual, entonces está más raro el otro, ¿no? Pues es que el otro es dividoista, asexual, y entonces ahí sí, definitivamente su libido no está conectado con algún tipo de asexual hacia otras personas. Y este autosexual es que probablemente sí se siente atraído a otras personas, pero prefiere masturbarse. Por ahí ya te están dando otros nombres. Sí, dice que le dicen la panchita. Mi vida. La panchita. Pues es que sí es Pancho y ella es Panchita. Por la panchita. Y luego la campanita, la Tinkerbell. Oye, esta queda bien con el Peter, ¿no? Los voy a pasar. Vamos a pasarle los teléfonos. Vamos a pasarle los teléfonos. Claro que sí, aquí Armando Parejas. Andro sexual. Se ve como anglosajones. Andro es de hombre. Entonces es aquella persona que se siente atraída a los hombres o a la masculinidad. Fíjate que este de andro y de gine sexual fueron términos que se empezaron a crear para salir de toda esta controversia de la que tú decías antes. De a ver, es hombre, es mujer, si nació con y si luego se lo quita y se lo pone y demás. Entonces es como, a ver, ¿cómo? Entonces tengo que definirlo en función de lo que nació, de lo que es o de lo que está haciendo. Entonces dijeron, a ver, bueno, fácil. Si le gustan los hombres es andro sexual, si le gustan las mujeres es gine sexual, ¿no? Y esa es como una forma más sencilla. ¿Sabías tú lo que es un andrógino? Andrógino me suena, pero no sé. Pues básicamente como algo que anda muy de moda últimamente desde las pasarelas, que es esta imagen donde los hombres y las mujeres son muy similares. Y no puedes identificar si es hombre o es mujer. O sea, las figuras ya no son tan como curveadas, ¿no? Si no son más bien como cuadraditos, ¿no? O sea, ni mucha boobie, ni mucha pompa, ni mucha cintura, ni el cabello corto, ni el cabello largo. Maquillaje que es como indistinto si es de hombre o de mujer. Ojos delineados, el maquillaje muy sencillo. Como mucho una imagen que pudiera confundirse entre hombre o mujer. Eso es lo andrógino. Pues resulta que también hay personas que gustan de ellos y se les conoce como andrógines sexuales. No, sí, la que para el supercalifragilístico espiralidosexualidad. O sea, como ya está muy largo ese nombre, ya no me lo aprendí. El que más me gusta es el sapiosexual, ¿sabes tú cuál es? El que se excita con los pensamientos de las personas. Ay, es que si yo te platicara. Se puso bien intensa la pregunta ya. La última vez que fui a consulta con un doctor y conocí un... Ay, bueno. Por último, digamos, que Meño nos dice, ¿sabes cómo se llama al espacio entre la vulva y el ano? Sartén. ¿Ya sabes tú? ¿Cómo? Ya sabías que al... Se le dice el sartén, ¿no? Al... Ay, se me fue la palabra. Al perineo. Perineo, gracias. Al perineo. ¿Sabes qué se le llama sartén? ¿Por qué? Porque ahí se estrellan los huevos. Ah, no. Sí. Muchas gracias, Cris, por haber estado con nosotros. Ay, ya se nos acabó, bueno. ¿Qué redes sociales y cómo es que te pueden encontrar? Búsquenme en todas mis redes sociales. Estoy como Cris Mint, así tan fácil. Cris C-H-R-I-S y Mint como menta en inglés. Ahí estoy subiendo contenido todo... Casi todos los días subo algo diferente. Fotos, videos y así para que se rían un ratito. Un contenido diferente al que tratamos acá, ¿no? Más, más, este... Más chistosón, no tan picosón. Pero ahí estamos, ahí estamos en las redes sociales para que nos vayan y nos sigan. Oye, pues yo quiero que regreses porque hay un tema que quiero trabajar, que quiero platicar contigo acerca de este tipo de declaraciones que tienen que hacer los jóvenes que todavía viven en casa. Ok, perfecto. No me lo mando a decir, pero bueno, va. Muy bien. Y aquí nos pide Lidia que por favor si armemos pareja para ver si así se le quita lo asexual. Pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en todas nuestras transmisiones. Muchas gracias en los controles a Walter y hoy también a Linge que vino a visitarnos, a Linge Luis. Y en cabina, Ariel, pero sobre todo a ti que haces esto posible. Mañana volvemos a estar aquí en punto de las 12 para platicar acerca de otro tema como, por ejemplo, tengo que decidir entre mi vida profesional y la maternidad. Wow. ¿Qué hacer? Ay, mañana vamos a llorar. ¿Por qué? Uy, ese tema es que está muy fuerte. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Chicos, ya terminamos el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente estos, ¿cuánto tiempo? A ver, ahora verás. Yo te voy a decir cuánto tiempo estuvimos aquí. 39 minutos precisamente. Quiero saludarlos a todos y, pues, bueno, los invito a que sigan el programa de Roberta. Si les interesan estos temas de sexualidad y demás, ella está al aire todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, de lunes a viernes, a través de esta estación, que es la 1470 AM. Si no vives en Tijuana, lo puedes escuchar en internet, así es que no tienes excusas. Sexo con Roberta, la sexo de Tijuana, para que vayan y la siguen. Y nuestro programa de radio se llama Íntimamente con Roberta. Nos pueden encontrar en Facebook como Íntimamente con Roberta. Perfecto, ya saben, hasta su WhatsApp y todo, para que nos pongan y preguntan. 664-123-69-69. Bien suave, todo por la cara. Chicos, les mando un saludo. Muchísimas gracias por estén en la transmisión. Les mando un beso a todos. Beso, 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 beso. Y los estoy viendo pronto. Los quiero. Sí, porque esas ondas así como de cómo decirle a los papás de no estén jodiendo y cosas así. ¿Tú vivas contado bien con tus papás o no? Sí, pero cómo, o sea, ¿cómo entras dentro de la sexualidad? No entiendo. Lo que pasa es que no nada más tenemos que hablar de temas en Instagram. Esa está prendida todavía. No, ¿sí? Pues sí, dice aquí 52 minutos. Ah, bye. Adiós, chicos. Pero es el periscope del invitado. No tengo periscope, pero me puedes seguir en Instagram como ChrisGemin. Así me encuentras y ahí hago en vivos o en Facebook como Chris Smith. Ahí estoy haciendo en vivos también para que chequen las redes sociales. Bye. 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 Bye.